En 1977, NASA lanzó a Voyager 1 y Voyager 2 con el objetivo de estudiar más allá del sistema solar. Desafortunadamente, a pesar de haberse creado con muchas consideraciones para resistir el largo viaje por los cosmos, ambos dejarán de funcionar en el 2030, o tal vez antes. Ambos, por el momento, ya cuentan con instrumentos de medición que lentamente empiezan a perder poder. Esto es debido a que su fuente de poder ya no será capaz de suministrar la energía necesaria para mantener vivos los sistemas de los satélites. Esto trae varias consecuencias. La principal sería que ya no podremos recibir información sobre lo que ellos verán en su viaje, y el silencio se hará eterno. A pesar de esto, los satélites Voyager todavía tienen una misión. Ser un mensaje para aquella vida que posiblemente exista fuera del sistema solar. O puede que sea un mensaje para nosotros mismos si algún día llegáramos a salir de nuestro sistema solar y nos convirtiéramos en una especie interestelar. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de cada satélite Voyager se encuentra un disco de cobre con una cobertura de oro. Esto es, un disco parecido a uno de vinilo. Solo que a diferencia de un disco de vinilo, este tiene una gran cantidad de mensajes que desafortunadamente por cuestiones de copyright no puedo mostrarles. Pero, en la descripción podrán encontrar todo lo que contiene el disco. El disco contiene imágenes, música, sonidos y saludos de todas partes del planeta Tierra. Estos contenidos fueron elegidos por un comité que estaba al mando de Carl Sagan, quien creía que el disco será encontrado solo si hay civilizaciones espaciales avanzadas en el espacio interestelar. Lo cual abre una pregunta. En el dado caso de que lo llegan a encontrar, ¿cómo serían capaces de escuchar y reproducir su contenido? La información viene grabada de forma análoga en el disco. Para poder reproducir su contenido, cuenta con un aparato que es un reproductor portátil de audio. Y, en un lado del disco, hay diagramas que explican cómo usarlo. Pero este lado cuenta más que una simple instrucción de cómo tocar el vinilo. Aquí podemos dividirlo en cinco partes del disco. La primera parte ilustra cómo utilizar el aparato para poder reproducir su contenido. La segunda parte muestra cómo están grabadas las imágenes y cómo es la forma de onda de una de ellas, seguido del tiempo que dura cada escaneo de línea. La tercera parte trata de cómo es que una imagen se forma y en qué dirección se va formando. Si logran leer la información de forma correcta, la primera imagen que se va a mostrar es la de un círculo. La cuarta parte del diagrama ilustra una referencia de tiempo usando un átomo de hidrógeno en su estado de energía más bajo, donde con un electrón y protón indican el spin inicial y final. Esto, en teoría, indicará la base de tiempo que se requiere para decodificar los mensajes del disco. Y por último, tenemos un mapa de nuestro sol, el cual toma como referencia 14 pulsares en diferentes direcciones, los cuales se codifican en binario donde indican la frecuencia de cada uno. Obviamente, lo que les acabo de decir es una gran simplificación, pero esa habilidad de poder leer el contenido del disco la tendrán que tener aquellos que tal vez algún día lo encuentren. Yo tuve ayuda de Wikipedia y de NASA, pero ellos tendrán que averiguarlo con tan solo ver las ilustraciones. Y eso me da un poco de miedo. El día que la humanidad desaparezca y todo lo que hemos construido quede en el pasado, esos dos discos serán nuestra legacía, los cuales no sabemos a ciencia cierta si los encontrarán. Y si los encuentran, nada nos garantiza que los entenderán. Pero Voyager no es un mensaje normal. En algún momento se convertirá en un vestigio de lo que fuimos, de la esperanza que tuvimos y de la emoción que teníamos de hacer contacto con nuestro vecino más cercano. Este es un mensaje de nosotros, la humanidad, a todo quien, quien se encuentra ahí afuera. Quiero agradecerle a mis Patreons como Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon Mind Machine TV. Muchas gracias y hasta la próxima.